Las páginas secretas dan la vuelta entera El blanco del papel Cuando dejé que se me viera así El mundo en las líneas, en las palmas es mi mano Un tiempo atrás en mí Difícil de creer para quien anda en zancos Y supe de las mieles, de los trenes y los barcos El mundo se da vuelta a hacer la inundación Dale descanso a tu corazón Dejaste la caja por blanco letal Nadie quiso nadar Buscando la salida En las chances perdidas Has dado un paso atrás Has dado que hablar Dale descanso a tu corazón Dale descanso a tu corazón Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Late en la caja Interés Dale hijo de puta Es un crimen cordial Salza tan de mí Piensa, piensa en tu corazón Y salo País TESS TESS �� TESS 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So long, yes sir I'm gonna take a piss in your mouth Mr. Policeman, let me take a piss in the tree Inside the tree, outside the tree In your mouth, Mr. Pig I'm gonna take a piss, take a lick In your gun, in your patch I'm gonna take a lick I'm gonna take a lick I'm gonna take a lick soy especial, soy especial, soy especial como la luna soy especial and, soy especial no hay característica ninguna soy especial, soy especial no soy nada normal todo lo que hago es de carácter especial Mr. Rainer and i'm so doctor, 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 doctor doctor, doctor 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 baby he doesn't leave and doesn't need crazy he won't go to sleep and his brother is baby we need to sleep tell me doctor what is going on please doctor tell me what is wrong with the baby doesn't want to go to sleep and driving me crazy he's got a brother and he's got a sister please tell me doctor who am i gonna tell doctor doctor tell me what is wrong with the baby he doesn't sleep and he's driving me crazy psychology won't work and i don't know what i'm gonna do the baby doesn't sleep and he's giving me the blues he's a bad brother and he's a baby too and now the two don't sleep and i don't know what i'm gonna do and the baby has a little sister doctor tell me who am i gonna tell doctor tell me please what is wrong with you baby we're getting at the boys and he's crying all the time doctor tell me what is wrong with the baby he don't want to go to sleep and he's driving me crazy she's not good so i don't know what the strange story is Dry those jackets, dry those pants Before the sun goes down Hanging those clothes on the line In Saigon, Vietnam They all care about the rise And they are waltzing away They are waltzing away They are waltzing all day long And you hang those clothes on the line And you hang those clothes on the line All your shoes, all your pants Let them dry before the sun falls down Hang those clothes on the line Hang those clothes on the line En los suburbios hay gente rara Se arreglan los cordones con que atan los pantalones en su panza Pasan con remeras naranjas Un cartel de un momento Kodak Promete Studio Express Polaroid En solo media hora En tribunales hay gente rara Gente marrón metida en una jaula Todos dicen que no hicieron nada Mientras la madre espera abajo preocupada No, 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 no ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Pain, 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 pain Pain, 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 pain Someday you're not going to stay Pain, 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 pain Someday I'm gonna be away Oh, this pain is going away The plants grow free The shoes stay on And the wind blows And I blow with the wind too I used to like your face I used to like your kisses I used to like the world And I still do And I still do I used to be a man I used to button my jacket I used to see the world The sky was blue Pain, 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 pain Pain, 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 pain Pain will go away Pain will go away Pain, 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 pain Pain will go away Pain, 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 pain I used to like the world ¡Suscríbete al canal! 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 En el río Paraná ¡Suscríbete al canal! En el río Paraná ¡Suscríbete al canal! 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 la chamborna barban pa jams quiero ser tu pata una hora que lo quiero ser tu pata me y lo quiero ser tu amor ayer quiero ser tu corazón paré de hablar los charla que te charla que te charla no paran de hablar, no paran de hablar, los niños, las mujeres, los viejos, los jóvenes, los nuevos, charla que te charla que te charla, las cortanas delgadas todas unidas por un mismo sentimiento de mierda, no paran, no paran, las de hablar, la charla que te charla que te charla de charla, 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 y yo no tengo a nadie con quien charlar, Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh.